Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, te cuento. Son dos entrenamientos que hacemos a través de WhatsApp durante siete días, en el cual vas a recibir en tu WhatsApp dos audios diarios, más ejercicios, tareas y dinámicas para realizar. En el caso del entrenamiento para elevar y sanar la autoestima, bueno, justamente el objetivo que tiene el entrenamiento es ese. Es elevar y sanar la autoestima y esto lo hacemos mediante diferentes técnicas y herramientas. Tanto la psicóloga Caro Parisi, que es especialista en trastornos de ansiedad y autoestima, como quien te habla, Caro Melillo, que soy coach ontológico profesional, especialista en programación neurolingüística. Tenemos el objetivo en los dos entrenamientos, en el caso de autoestima, de sanar y elevar la autoestima. Y esto lo hacemos con diferentes técnicas que tienen que ver con programación neurolingüística, con coaching, con psicología, con mindfulness, con árbol genealógico, con coaching intrageneracional, con barras de acceso, todos ellos tienen un solo objetivo que es que aprendas a sanar tu autoestima. La mejor relación que tenemos con nosotros es la que mantenemos con nosotros mismos. Y si esa relación con nosotros mismos está dañada por causas externas o por alguna herida que traemos desde nuestra infancia, bueno, nos va a resultar un poco complicado relacionarnos con nuestro exterior, con nuestro entorno. Por eso primero debemos sanar nuestra autoestima para poder elevarla después. En el caso del entrenamiento de ansiedad, nosotros partimos de la base que la ansiedad es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos que nos está indicando que hay algo que no está funcionando bien en nuestro cuerpo, en nuestra computadora, ¿no? Entendida, si entendemos al cuerpo como una computadora, decimos que nuestro cuerpo, compuesto con cuerpo y mente, no está funcionando bien. Entonces la ansiedad es un mecanismo de defensa que nos está indicando que algo no está funcionando bien y se presenta y nos habla a través del síntoma, ¿sí? El síntoma, los síntomas de la ansiedad se presentan de diferentes maneras. En este caso, nosotros estamos pasando por una pandemia mundial y los síntomas en algunos casos tienen que ver con esta incertidumbre, con esto de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces hay muchas personas que, bueno, que tienen dolores de cabeza, que les parece que tienen sudoración en las manos, que les parece que no pueden respirar. Hay mucha gente que no puede estar en lugares cerrados y entonces se les complica un poco esto de la cuarentena. Entonces, bueno, también con las mismas técnicas y herramientas que utilizamos para sanar y elevar la autoestima, lo hacemos con la ansiedad, ¿sí? Es decir, el mecanismo, la metodología de trabajo es exactamente la misma. Reciben en su WhatsApp dos lecciones diarias en audio, más ejercicios, tareas y dinámicas para realizar. Esas tareas las tienen que hacer y nos las tienen que reenviar, tanto a la psicóloga como a mí, para que les podamos dar una devolución de las mismas, ¿sí? Normalmente el valor de cada uno de los entrenamientos es de 2.100 pesos, pero ahora, digamos, por esta crisis mundial, esta pandemia, esta crisis sanitaria por la cual estamos atravesando, la idea es poder ayudar y estar codo a codo con la mayoría de las personas a las cuales podamos ayudar, queremos ayudar a más cantidad de personas y también somos conscientes de que mucha gente no puede pagar por allí 2.100 pesos y es por eso que decidimos hacer un 2 por 1, es decir, hacen dos entrenamientos por el precio de uno, de modo que tan solo van a pagar 2.100 pesos, van a pagar por un solo entrenamiento y van a ser dos, ¿sí? Y si resides en el exterior, el valor es de 37 dólares que puedes pagar a través de transferencia bancaria o cuenta de Paypal. Así que si te interesa la propuesta y quieres seguir avanzando, por aquí estoy.